Música Mi nombre es Carlos Hernando Barrios, maestro de la obra que se está realizando aquí en Versalles. Llevamos ya 45 días en obra, armando 25 metros de construcción de un muro de contención para poder realizar la pavimentación. Estamos en espera de cambios de alcantarillado, modificaciones de agua y para poder continuar con lo que es el pavimento. Música Esta importante obra que se está iniciando tiene un costo de 190 millones de pesos y es en el barrio que necesitaba esta importante obra. Va a beneficiar a una población de unas 250 a 300 personas y se construyeron adicionalmente unos muros de contención para darle firmeza a esta importante obra y evitar que hacia el futuro tengan humedades. La gente de este barrio está muy contenta, está muy feliz, porque era una obra que venían prometiéndole hace muchos años va a complementar todas las vías pavimentadas de este lindo barrio de nuestro municipio. Música Mi nombre es Lina María Gómez González, yo soy una de las beneficiarias de la pavimentada. En estos momentos llevamos alrededor de 17 años esperando pues que nos hicieran esta obra y en la administración de Diego Fernando Mejía pues se logró construir la pavimentada que era lo que todos necesitábamos. Bueno, una de las partes principales pues para nosotros pedir lo que es lo de la pavimentada. Primero que todo como el embellecimiento de nuestras casas. Y segundo, había muchas falencias por las cuales pues el tránsito de los vehículos, se dificultaba mucho pues como que se tuviera todo lo que tiene que ver con la vía carreteable pues por el problema que teníamos ya que esta parte de acá era todo lo que era tierra movida. Y ya en estos momentos con la hecha del muro de contención que podemos visualizar ya por lo menos sabemos que nuestras casas van a estar más seguras y que ya tenemos una pavimentada pues estable. Música Música